Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Kulel, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Bueno, acabo de leer un artículo en el Sport Que se titula Xavi, como pone aquí, Xavi vigilado Xavi vigilado con lupa Y se ve que Xavi está recibiendo críticas por las expulsiones, porque le sacan tarjeta Porque bueno, a su hermano lo han expulsado tres veces, a él le han sacado varias tarjetas Parece que protesta mucho en la banda Y me hace gracia que se esté utilizando nuevamente a Xavi Yo creo que, es que, mirad, yo ayer ya hice un vídeo sobre este tema Pero lo tengo que volver a hacer Yo no suelo ser de discurso único No estoy en una línea editorial donde, bueno, como no estoy contento con el Xavi entrenador Por cómo se comunica y por el juego del equipo Cualquier cosa que salga de Xavi la voy a utilizar para criticarlo Que esto es lo que, por ejemplo, hay gente que hacían con Koeman Koeman decía unas declaraciones buenas en un momento dado Y no decían ni mu Y solo sacaban lo negativo de Koeman Yo esto no lo voy a hacer, no lo he hecho nunca Y no lo voy a hacer, no es mi estilo Y no voy a entrar en ese juego de Me voy a concentrar en decir siempre lo que la gente quiere oír Yo os voy a decir lo que yo pienso que tengo que decir Y lo que me dicta mi conciencia Y lo demás me la suda, honestamente Porque si no tendría canal de YouTube Si va a ser que voy a estar midiendo lo que digo según vosotros Creo que muchos de vosotros os iríais porque detectaríais Que soy un loro de repetición de cosas que queréis oír Y paso, prefiero tener a pensadores libres Que vienen a este canal Que saben que en algún momento voy a soltar Una opinión que no les va a gustar Y no les tienen ningún problema en aceptar Que nos podemos caer bien Y podemos en un momento dado discrepar de nuestras opiniones Y tú pensar A y yo pensar B Ningún problema En unos temas pensaremos más Estaremos más alineados Y en otros estaremos más desalineados Prefiero tener una comunidad de gente que sea así Que sea capaz de decirme Oye tío, pues con esto no estoy de acuerdo Perfecto Y no pasa nada Y ya está Esto, qué gente que me esté diciendo todo el rato Oh, qué bueno que eres Oh, qué bien, qué bien Oh, el mejor, el mejor Que también me gusta oírlo, obviamente Pero que no es el motivo de mi canal El estar siempre recibiendo adulaciones gratuitas Yo lo que quiero es que aquí entre todos Podamos dar opiniones Cada uno la suya Veamos diversidad de opiniones Podamos hacernos una idea de la realidad Gracias a esa diversidad de opiniones Que nos acerque a poder tomar decisiones correctas En nuestra vida o en nuestras decisiones futbolísticas Entonces, con respecto al caso Xavi Desde Madrid ahora se quiere plantar la imagen De que Xavi es un jugador Es un entrenador nervioso Polémico Que tal y cual Y esto es falso Xavi, la actitud que tiene Primero Que la actitud de Xavi en los banquillos A nivel área técnica No es muy distinta A la actitud de cualquier entrenador Cuando ven cosas en el campo Y el arbitraje Que no les gustan Por ejemplo Por ejemplo Día de las palmas Falta a Sergi Roberto Agarrón Le tiran al suelo No pitan falta Era de tarjeta amarilla Para el jugador de las palmas Se levanta a Sergi Roberto Proteste Le sacan tarjeta a Sergi Roberto Hombre, tú me quieres decir Que el Cholo Simeone Ancelotti O quien sea Pasa esa jugada Y se va a quedar En el área técnica Tan pancho Cuando es un horror De jugada Es un horror De decisión No, lo normal es que Xavi Se levante Y se caguen los muertos De todo el mundo Porque es que si no ¿Qué clase de entrenador Tendríamos? ¿Un entrenador Sin sangre en las venas? No El entrenador tiene que defender Y proteger a su equipo Y en ese momento Tiene un área técnica Desde la cual puede decir Oye, árbitro Estás ciego, loco ¿Cómo estás pitando esto? Bueno, yo esto Esto que ahora se utilice Como que Xavi Es un entrenador energúmeno Un entrenador Muy protestor Muy quejica Señores Xavi ha hecho esto Xavi ha hecho esto Desde el minuto uno En que está en el banquillo Del Barça Ojo Que también lo hace El Cholo Simeone Que también lo hace Ancelotti Ancelotti un poco menos Porque está más viejito Pero tú mira imágenes Seguramente de Ancelotti De hace 10 o 12 años O 15 A ver cómo era Desde la banda Por el amor de Dios O sea, es que Ahora es atacar a Xavi Ya por cualquier gilipolle Y a mí eso no me gusta A mí no me gusta Llegar a un punto De demonizar a alguien Absolutamente Por todo Ahora ya es por todo No, a Xavi se le puede Demonizar Por lo que dicen Rodas de prensa Porque es aberrante Y porque el juego Del equipo No es correcto Pero dentro de todo Bueno, pues estamos Manteniendo el tipo En todas las competiciones Pero sufriendo Jugando mal Sin ofrecer espectáculos Y sin ver un proyecto Deportivo en crecimiento Esto se le puede criticar Más allá de esto Que si no sabe Que si su hermano no sabe Que si es un energúmeno Que si se queja Que si no se que Estos son ya críticas Totalmente gratuitas Infundadas Estúpidas Y estas sí que son Con ganas De crear polémica Alrededor de Xavi Para minar su figura Entre el barcelonismo Y a mí A mí no me van a encontrar Yo no soy de estos Que no me gustaba a Koeman Cualquier cosa vale Para criticar a Koeman No, no, no A mí no me gusta Xavi En general Lo que está haciendo con el Barça Ya he dicho Que yo no voy a decir Xavi out Hasta final de temporada Y voy a ver Cómo acaba la temporada Porque igual acaba la temporada Y digo que a Xavi Hay que darle otro año más Espérate Claro, porque todo depende De cómo acabe la temporada No solo en títulos Sino sobre todo en juego O sea que yo aún todavía El veredicto De cargarme A Xavi No está del todo claro Igual Que el veredicto de Joao Tampoco O sea, yo ahora Si tuviera que tomar la decisión Ahora Sí que lo devolvía Pero hay que esperar a junio Hay que esperar a junio Veremos qué ha pasado en junio Veremos Qué hace Joao De aquí hasta junio Si sigue igual Obvio que lo devolvemos Y si Xavi sigue igual Obvio que no debe seguir Pero esperemos a junio Esperemos a junio Ahora Ya esperemos Eso no quita Que durante el camino Podamos criticar Lo que no nos gusta Ahora bien Repito La crítica desmesurada Gratuita Sobre cosas Que no son criticables Porque las hacen todos Y si vas a destacar A un entrenador Por algo Que sea porque destaca Por algo No porque hace lo mismo Que los demás No porque hace lo mismo Que los demás Que señores Todos se quejan Y yo no sé exactamente De qué se quejan Los otros árbitros Los otros entrenadores Pero las quejas Que ha tenido Xavi De algún penalti No pitado De algún gol Anulado Mal anulado De una falta grosera Como la de Cersei Roberto O de cosas de este estilo Hombre Perdonar Pero no hay ningún entrenador Que ante este tipo De situaciones Ante este tipo De cosas Se quede quieto Y callado Y no diga ni mu Es que no hay No hay No existe un entrenador Tranquilo Dice Xavi Cuando le preguntaron Sobre este tema Dice lo siguiente Dice Dijo Xavi en su momento Que es un entrenador Pasional Que vive muy Que vive muy fuerte Los partidos Y tal También de jugador Y dice lo siguiente Abro comillas Siempre hablo Soy pasional Protesto Me enfado Vivo el partido Una actitud que quizás No era tan visible Cuando era jugador Aunque él reivindica Vivir así Los encuentros Dice Así me ha ido bien Y es difícil cambiar Es que estoy de acuerdo Es que Que problema hay Con que nuestro entrenador Gesticule El Cholo Simeone No se pone contra la grada Todo el día Con los brazos para arriba Y está en el área técnica Moviéndose Gesticulando Y hablando Señores Que problema hay con eso Es verdad Si tienes un entrenador Más tipo vangal Que se sienta Con su libreta Y lo analiza Bueno pues es más analítico O Bobby Robson Que también era más Más calmado Bueno vale Pues es un estilo El estilo de Xavi Es un estilo Es un tío joven Es un tío pasional Y es un tío que vive los partidos Porque todavía tiene fuerza Para Pues para moverse En el área técnica Con agilidad Y entonces Bueno pues tiene testosterona Tiene tal Y vive los partidos Con potencia Esto es para criticarle Hombre esto O sea De que estamos hablando Además cuando todos los entrenadores Lo hacen Cuando todos lo hacen Entonces ¿Dónde está el problema? Bueno Que hay un poquito más de nervios En el Barça Porque no acaban de salir las cosas A nivel futbolístico Sí Puede ser Yo no niego que no haya Cierto nerviosismo En el banquillo En los partidos Porque se ve Pero de ahí A querer ahora Castigar a Xavi Con un nuevo discurso Hablando de que Xavi Es un no sé qué Y que Xavi No se sabe comportar Y que chal Cuando el otro día Por ejemplo No se sabe comportar Perdona Xavi está hablando Y un tío del barbastro Le empuja por el morro Y hay gente defendiendo El empujón Luego le empuja a otro Pero dice Oye Xavi no ha empujado a nadie Xavi no se ha confrontado Físicamente con nadie ¿Qué es esto de empujarle? De tocarle De ponerle la mano encima Ahora estamos defendiendo Que tú puedes ponerle la mano encima Así si te da la gana a alguien Pues yo no lo entiendo Perdona yo no lo entiendo A mí no me parece bien A mí me parece que Xavi Podía estar desacertado En lo que estaba diciendo Que no lo sé Pero eso en ningún caso Dudo mucho Que lo que estuviera diciendo Xavi Fuera tan grave Como para que alguien le empuje O sea Lo dudo Lo dudo Podría estar cagándose en el árbitro O lo que sea Pero dudo Que fuera tanto Como para que fuera uno del barbastro Empujarle Y luego el otro Le llega el saludo Y le empuja también Y me dices Tío ¿Qué es esto? Hombre Ya os estáis pasando Con la tontería Bueno Que se queden temas verbales Y ya está Que por cierto Luego Xavi además le quita hierro Porque Xavi luego no le da mayor importancia En las ruedas de prensa Tampoco atiza el fuego Que eso también Eso también es importante Porque Xavi En los partidos Esto es lo que hago yo Con lo que digo a veces De mis análisis en caliente Y en frío Yo hago un análisis en caliente Que puede ser un poco desafortunado Por la pasión Pero luego hago uno en frío Y luego durante la semana Voy comentando Y el tono es otro Claro Después de un partido decepcionante Donde estoy enfadado Y tal y cual O sea Lo normal A mí me hace gracia esta gente Que pierde el Barça Y te viene con toda la frialdad Del mundo Que venga no pasa nada Y tal Macho tío Pues no tienes sentimientos O sea No eres un ser humano Eres una tetera Claro Es una tetera calienta agua O sea Claro Si tienes menos sentimiento Y menos pasión Que la tetera de mi casa Pues chico ¿Yo qué quieres que te diga? O sea En mi caso Yo tengo sentimientos Y si el Barça pierde Me enfado Me enfado Y hago un vídeo enfadado Sí Pues sí Pues estoy enfadado Ya está ¿Y qué problema hay? Soy un ser humano Ah Que no aguanto que te enfades Bueno pues esto es tu problema Que no aguanto que te enfades Yo sí lo aguanto Enfadarme Hay momentos en que me toca enfadar Hay momentos en que me toca reír Hay momentos en que me toca follar Muy pocas veces Pero a veces me toca Y ya está Entonces Querer ir Querer ir De que no eres emocional Cuando una de las cosas más bonitas Que tiene el fútbol Es su emotividad Hostia Me la quieres arrancar Se la quieres arrancar a Xavi Iros a cagar Iros a cagar a criticarlo Los que estáis criticando a Xavi Por ser emotivo Por ser pasional Sois unos pelotudos del culo Sois unos listos Hombre Que luego estáis en tertulias Y os ponéis malos en las tertulias Y como en ergúmenos Y discutiendo como imbéciles Y ahora resulta que el problema es Xavi Ahora la actitud de Xavi Ahora que Xavi hay que vigilarlo Cuidadito Hay que estar pendientes de Xavi Que uy Menudo energúmeno Anda iros a cagar hombre Por ahí no voy a pasar tampoco O sea repito Yo la crítica a Xavi Acepto todas las críticas Que todo el mundo critique lo que quiera Pero yo voy a defender Lo que considere que hay que defender Y a mí me parece que Criticar a Xavi y su capacidad Criticar al hermano Ahora por la capacidad Porque ahora los resultados Están así tambaleándose Y ahora decir que Xavi Porque el otro día Tuvo lo del barba Ahora resulta que Xavi Es un entrenador conflictivo Venga O sea Ya es cruzar líneas Por cruzarlas De forma gratuita Y a mí Ser injusto con la gente No me gusta No me gusta ni serlo yo Ni que lo sean los demás Así de claro Y me parece que con Xavi Ahora mismo Se están cruzando algunas líneas De injusticia Aprovechando la coyuntura De que el Barça No le está yendo muy bien Eso es lo que me parece Por lo tanto Lo siento mucho Pero a mí no me vais a encontrar En ese discurso Yo a Xavi lo voy a criticar Como cualquier otro Por lo que considere Que lo tenga que criticar No voy a tomarla con uno Y entonces le voy a criticar Haga y diga Lo que haga Y diga lo que diga No, esto no puede ser No debería ser así Y espero que vosotros Tampoco seáis así Que sepáis medir A la persona Y entender que la persona Es multifaceta Y no es solo una cosa Y entonces como eso lo hace mal Ya es malo en todo ¿No? Eso lo hace mal Y hay otras cosas que las hace bien Y lo que no podemos estar es Como yo ahora este Lo tengo cruzado Como algunos que tenían cruzado a Koeman Pues venga Koeman dijera lo que dijera Era un hijo de la gran puta Ahora ya está Ahora Xavi Haga lo que haga Es un santo No Ni una cosa Ni la otra Ni Xavi es un santo Ni ahora es un monstruo Porque le han echado en el barbastro Le han echado al hermano Le han sacado tarjeta No tiene nada que ver Ni es excesivamente pasional Igual que todos Igual que todos O sea a mí que no me toquen las pelotas Ya con este tema Porque me pongo malo ¿Sabes? Venga nos vemos en el próximo vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil